¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en este hermoso lugar, miren lo que es esta vista, la naturaleza, el sonido de los animales, queremos agradecerle a los dueños que hoy nos hospedan a la familia en este hotel, a puro campo, realmente es hermoso y se encuentra mucha tranquilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.